Andale pues, son los aliados del rancho, sí señor Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Por mi botella de vino Y mi pareja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo al culpino Yo soy el muchacho alegre Y mi pareja jugando Y mi pareja jugando Y mi pareja jugando Solo la cama en que duermo Y mi pareja jugando Con una baraja nueva Yo quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Y mi pareja jugando Y mi pareja jugando Y con esta me despenó A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Besos de muchas Chihuahua alegre Y mi pareja jugando Y mi pareja jugando